Voy a hacer un test, un test de machista Me va a resaltar, me va a resaltar Estoy seguro, pero lo quiero hacer porque vi un chabón que lo hizo y nada Créditos al chabón que lo hizo Ok, a ver esta shit ¿Qué tan machista eres? Uh, es una escuela Odio las escuelas Yo no quiero ir a la escuela Si alguno de tus amigos hombres te cuenta que le toca quedarse una noche cuidando a sus hijos o hermanitos menores ¿Tú le has dicho en tono burlón? Uh, ¿lo dejaron de niñera? Pero que tengo 5 años, boludo ¿Alguna vez has escrito a una mujer como poco femenina? Nah Eh, estoy re femenino hoy Eh, 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 estoy feminasti Digo, feminasti no Estoy feminista ¿Te incomodarías teniendo una cita en la que la mujer sea más alta que el hombre? Sí, porque es incómodo Supongo ¿Te has quedado callado ante un comentario o un chat machista de un amigo aunque no estés de acuerdo? Eh, no, porque nunca he escuchado un comentario machista Siempre has sido en joda Y yo la digo Si conoces a una pareja gay ¿Has pensado o les has preguntado alguna vez quién es el macho? No conozco a nadie, pero ¿Alguna vez has descrito el atuendo de una mujer como provocador? Sí, terror de puta No, no, no Nunca describí con esas características Si la mamá de un amigo Es ama de casa ¿Tú consideras que ella no trabaja? Claramente Está full de planera ¿Tú invitas a tus amigos y armas plan para ver un partido de la selección femenina? ¿Pero qué es esto, boludo? Si juegan como el orto ¿Cómo voy a hacer esto? No, 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 no Después de una rumba en tu casa ¿Quién recoge el desorden? Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mujer Nada, lo hago yo, lo hago yo sinceramente Así que voy a poner hombre ¿Te parece ridículo o exagerado cuando te hablan de jueza, presidenta? Si me parece una idiotez, porque está mal dicho Arbitra o alguna otra palabra tradicionalmente se usa en masculina ¿Te lo explico, chavales? ¿Qué es esto? Yo creo que hice todo bien ¿Eres medianamente machista? Es como que, o sea, no me parece ¿Cómo voy a ser un 71% machista, boludo? Yo no soy machista Perdón, perdón, perdón Necesito justificaciones, chavales No puede ser, eh No puede ser, tío Eh, esto no puede ser, chaval ¿Cómo voy a ser machista? ¿Esta respuesta es machista? En serio ¿Esta respuesta es machista? No es machista, boludo Machista mis pelotas Voy a tomar un mate para calmarme Porque esto no es machista Ustedes también tomen un mate Porque si no, no se van a calmar, boludo Tomen un mate Necesito un dardo tranquilizante Porfa Esto no me parece para nada machista ¿Te parece ridículo o exagerado? Sí, está mal escrito, boludo Está mal escrito ¿Querés que lo busques? No lo voy a buscar Vito, no se machista ¿Qué tan machista eres? A ver, responde este test Y averígualo Es una realidad El machismo es cada vez más denostado Y criticado por la sociedad Por fin la conciencia de la igualdad Comienza a imponerse entre nosotros Aunque, limitámoslo Todavía falta muchísimo por hacer Pues todavía hay varios machitos Que siguen con sus pensamientos retrógradas Me siguen Viendo que los roles de género Siento que me están mardeando Yo solo estoy sintiendo El bardo ante mí Muchos bardos y verdades Solo siento eso Deben de seguir establecidos socialmente ¿No es así, don Vargas? No, hombre ¿Qué te pasa? Yo no soy machista ¿Ah, no? ¿Eso es lo que usted cree? Bueno, entonces conteste Este pedazo de hijo de puta terrible aliado Si ya se pregunta Si vemos que tan macho es usted ¿Le parece? A huevo que sí ¡Arráncate! A ver ¿Piensa que una mujer debe de ser más cariñosa Atenta, amorosa y comprensiva En una relación que un hombre? ¡Claro! Vamos a responder seriamente No Por algo no se viergas que no Macho frisor Nuestro sexo no nos hace ni más ni menos No, no No me cancelen Era Frank, era Frank Le juro que era Frank El problema es que los hombres No lo comparten como nosotras Por el rol machista de género Que tenemos malamente inculcado Exacto, don Vargas Póngase Vargas Ya, pues La que sigue ¿Una vez ha piropeado a una mujer en la calle? ¿Le ha hablado a una chica Aunque ella no quiera hablar? ¿Le ha insistido en pedirle su teléfono Cuando ella se lo negó un par de veces? ¿Qué es eso? ¿O alguna otra conducta similar? ¿Te refieres a mi época de soltero, verdad? Frank, Frank De esos románticos a la antigua De esos machos a la antigua Querrá decir Muy mal, don Vargas Tiene que entender que No es, no Y punto Bien dicho, Materi Y aprovechando que estás aquí Tengo una pregunta para ti ¿Tú eres de las que piensas Que un hombre debe de pagar La cuenta de los lugares A los que te invita a salir? Por ejemplo En la primera cita Eh, pagar Este Pues obligación no tiene Pero Es un bonito detalle, ¿no? ¿Y por qué no tener tú ese detalle? Yo Obvio no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿A qué quieres un sedo este que le cueste? Mal, Materi Recuerda que la igualdad Es a todos los niveles Y estereotipar las conductas De hombres y mujeres En una relación Es machismo Pero nada No soy machista A ver Para mí no soy machista Chavales ¿Qué quieren que les diga? Chau gente Tomen un matecito Ey, si me está haciendo costumbre Haciendo esta pelotudez Tomen chavales Antes de irse Tengo que invitar algo Chau você Gracias por ver el video.